bueno aquí estamos en lo que es una partida de doña un comand estamos armando lo que fue las fases iniciales vamos ya jugamos nuestro primer turno pero aquí ya estamos armando ya está armado el tablero esto es jugándole en cuatro jugadores o sea que estamos usando cuatro starters estamos jugando de este lado los drones junto con los spider de este lado estamos jugando a los héroes estamos jugando este es nuestro comandante estamos jugando los orcos y los trolls y el día ya estamos jugando los hundet a los muertos ya desplegamos nuestras primeras criaturas entonces lo primero que se hace es creamos el escenario y ya pusimos los marcadores de tesoro señalan los son los marcadores de tesoro luego elegimos la carta de nuestro comandante en este caso yo escogí a y se revisa de a la ala a la forma y de ahí luego ya barajeamos nuestros mazos de criaturas y de orden que son estos ya los barajeamos inclusive ya ya robamos las primeras tenemos que robar lo que tenga de lo que nos marca de nuestro comandante en este caso del mazo de criaturas yo robé tres y del mazo de orden yo robé seis y luego desplegamos las criaturas iniciales en este caso son estas tenemos que desplegarlas depende a lo que en la moral de nuestro comandante diga en este caso son siete el mío tiene siete este es el nivel de que se tenga entonces se tiene tres y este es cuatro entre los dos formaron siete y son las únicas dos figuras que tenemos en tu caso que desplegaste cuantos puntos eran ahí cuantos vale cada uno a uno de los cuatro otros del dos en total tiene siete ok ya hicimos eso después de desplegar nuestras primeras criaturas tenemos que robar del mazo de criaturas la misma cantidad que teníamos inicialmente pero yo desplegué dos cartas probé dos cartas hasta tener tres otra vez turnos en orden en ese caso empezaron de aquel lado de los de los undeads luego fueron de aquí de los de los drops de este lado fueron los héroes y el por último jugaron los trolls que no son trolls son goblins goblins y orcos pero no bueno ahora ya vamos a lo que es la secuencia de juego ya 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 empezamos a ahora sí a lo que es lo bueno algo muy importante cuando nosotros cobramos un tesoro lo que tengamos de tesoro en este en este caso los que tienen aquí tienen un numerito que ya cobré agua tienen numeritos entonces se pone uno o tres hay una de dos también dependiendo de eso ya se cambian estos cuadritos que tienen estos se cambian por uno de tesoro se cambian por estos en el caso donde se descubrió que tenía el número tres se sumaron tres cuadritos de estos y cada tomar uno de estos pues está una acción entonces por lógica un personaje solamente puede tomar uno y ya se cambian en este caso el que descubrió cuánto número tenía podría haber tomado uno si no dejarlo y otro personaje podría pasar y recogerlo también se vale voy por allá entonces con cada cuadrito de tesoro que recogemos nuestra moral en el caso del mío la moral de mi comandante es 12 yo recogí uno entonces la moral de mi comandante ya es 13 ok entonces es muy importante es la forma de subir la moral obviamente cuando la moral se pierde ahí te lo explicamos por ejemplo para perder la moral es lo que tenga de nivel entonces por ejemplo si matan un nivel 3 un nivel 5 un nivel 6 lo que sea se descuenta de la moral inicial entonces bueno de la moral en la que estemos eso es conforme el primer comandante que llegue a nivel 0 o sea al 1 automáticamente perdió eso es lo que es principalmente para eso cada personaje cada comandante tiene una habilidad en el caso del mío dice que una vez por turno yo puedo descartar una carta de orden de estas grises para robar otra carta de orden o sea como que las reemplazo esa es la habilidad principal de mi comandante eso es lo que se tiene que fijar en eso bueno ahora si ya vamos a lo que es la secuencia de juego primero vamos a lo que es la recuperación los efectos de comienzo de turno enderezar las criaturas y robar una carta de orden en este caso si te encuentras este personaje esta girado el se tiene que enderezar porque ya si no de lo contrario no podría ser activado la siguiente vez lo repito es ah si hay efectos que sean al inicio como en el caso del que dice que cuando yo lo active tengo que ponerlo en un circulo mágico que yo que esté libre entonces esa es su habilidad como que brinca se teletransporta entre círculos y ese es el caso del mío enderezar criaturas pues es enderezarla en el caso va ella primero que ya enderezaron tus criaturas y robas una carta de orden ya lo robaste ok luego activación activa tus criaturas de una en una en el orden que elijas al final cerró ok llegó al tesoro lo descubres cuánto tiene tres se quita ese y se colocan tres de tesoro ajá en ese montoncito y el que lo descubrió puede tomar uno al momento de hacer eso ganas uno de moral aquí como vemos eso nuestros personajes, nuestros comandantes tienen un nivel de moral al inicio entonces para ir ganándolo con los tesoros va a ir aumentando y si vamos perdiendo personajes lo que tengan de nivel en este caso 4 o 3 es lo que se perdería en la moral en el caso de que nuestro comandante llegue a uno ya perdimos la partida esa es la forma de perderla ok este, muevo los siguientes eso fue tu activación luego va el despliegue incrementa el liderazgo en uno y coloca nuevas criaturas en el escenario o sea, aumenta tu liderazgo en uno y ahora ya puedes convocar nuevas criaturas ahora ya hasta sumar 8 bueno, entonces no desplegaste nada entonces ahorita tienes un nivel 8 pero tienes a 7 figuras bueno, a 7 puntos jugando porque por eso se va aumentando de eso luego la limpieza resuelve efectos del final de turno roba tantas cartas como tu mano de criaturas y endereza a tus criaturas ¿ya? ¿ya robaste? ya bueno, en este caso pues no jugaste nada pues estás completo a ver y así vamos con la fase que sigue a ver vas tú vamos otra vez recuperación resuelve los efectos de comienzo de turno endereza a las criaturas y roba una carta de orden ya que ya están bueno ya están delitados que es una carta de orden y luego sigue ya bueno luego sigue activación activa tus criaturas de una en una en el orden que elijas vale primero voy a activar a la a la mitad a la demo de tu spider se mueve 7 pero gracias a la habilidad de mi comandante le añado 2 a su movimiento o a su velocidad como decís de cada spider o pro este son los que cuentas cuenta como bestia y como spider aquí se cuenta en un modo aquí tienen 3 o 7 pero gracias a la habilidad no me movería nadie o sea que sería 1,2,3,4,5,5,5 pasando por esta para quitarlo 7,8,9 o sea que pasa por aquí y descubrí aquí se trae y vamos a cambiar y este su habilidad es que cada vez que se mueva se gira o sea y luego voy a mover a este drawblade master y aplica lo mismo aquí en sus letras dice humanoid draw o aventurer y lo puedo subir a este más 2 o sea que vamos a moverlo y mueve 6 más 2 serían 8 o sea que 1,2,3,4,5,6 pero no lo voy a mover el total de su movimiento para poder recoger el tesoro la giro y tomo 1 y sumo 1 a mi morale luego sigue el despliegue incrementa el liderazgo en 1 y coloca personajes entonces liderazgo en más 1 y coloca personajes si puedes convocar algo si es 8 aquí seman 4 o sea que voy a poner 2 de 2 y están bloqueados ¿no? ¿no? no nada más no los puedes mover porque ya está aquí y es un draw house guard y veamos cuál es jajaja draw house guard perfect y tras no y este y bro wizard y abre y aparece en tu línea de salud La limpieza es resuelve efectos del final de turno, prueba tantas cartas como tu mano de criaturas y de orden, hayas gastado, eso ahora sí, no más, ¿cuánto tienes de criaturas? De criaturas yo tengo cuatro. ¿Ya? Bueno, y... ¿Y el resto de turno? ¿Cuántas cartas te tomas? ¿Y el resto de tus criaturas? ¿Va? ¿Va? ¿Y el resto de tu turno? Sale. Sale. Vamos, en el mi turno es resuelvo los efectos de comienzo del turno, endereza las criaturas y robo una carta de orden. Yo no he hecho nada, entonces ahorita voy a robar mi carta de orden. Se los muestro así. ¿Y con el que los demás se enteren? ¿Te enderezan dos veces las criaturas? Sí. ¿Y qué? Escucha lo que dice. Luego, ya que hice eso, eroven la carta de orden, activa las criaturas de una en una en el orden que elijas. Aquí dice... Este se mueve seis, los dos se mueven seis, entonces los voy a mover seis. Vamos a aplicar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Este va a caminar acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos. Luego, activa los personajes en una en una en el orden que yo elijas. Luego, despliegue, incrementa el liderazgo en uno y coloca nuevas criaturas en el escenario. Aumento mi liderazgo en uno. Y convoco nuevas criaturas. Criaturas. Tengo ocho, pero ya gasté siete. No me alcanza para nada ahorita de momento. Entonces, no convoco a nadie. Luego, incrementa la liderazgo en el escenario. No pude. Pero, mi habilidad de que en el despliegue dice que él lo puedo colocar en cualquier círculo mágico que no esté ocupado. En este caso, lo voy a dejar ahí porque me interesa moverme. Me interesa moverme. No, ahí tengo una carta más loca. Y lo dejo. Bueno, en ese caso no lo ocuparía. Y ya, por último, él resuelve los efectos de final de turno. Roba tantas cartas como mano de criaturas y endereza a tus criaturas. Si no, no las usé, entonces no lo endereza nada. Entonces, termina mi turno. Y ahora vamos con el último. Vuelve. Resuelve los efectos de comienzo de turno. No tengo ninguno. Endereza a tus criaturas y roba una carta de orden. Carta. Luego. Activación. Activa a tus criaturas de una luna de orden. ¿Qué elijas? ¿Por qué se activan? Ajá, perdón. ¿Por qué se activan? ¿Sí? ¿Sí? Por si te atrapan en el turno del otro y utilices una carta. Ajá. Normalmente, como dice que es una carta, yo lo voy a usar la derecha. Ajá. O sea, ¿puede que te pegue en el turno? No. No, que uno pone el cartaguito y le quieres botar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. No, dos, tres, cuatro. Mmm, ya. vamos con el segundo ya más adelante iremos viendo cómo ya aparece la partida pero esto es básicamente lo que es el inicio de doña un comand y vamos a dar nuestros catorradas y Gracias.